Vamos a hacer un número que tiene que ver con eso. ¿Oh, sí? Sí. Diga usted, maestro. Diga usted, maestro. Sabiendo que entre sus amigos un Judas ha de encontrar risas y cuchicheos se oyen tras las palabras del bohemio. Que con picardía su cuento relata del bohemio. Que con picardía su cuento relata. El bohemio se detiene de tanto bla, bla, bla. Molento ya con aquellos que no saben nada de nada. Molento ya con aquellos que no saben nada de nada. Y les dice... Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Bohemio soy, caminando por el mundo voy. Así decía aquel hombre. Bohemio, yo soy bohemio, yo soy. Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Y para la salvación a nuestro mundo llegó el bohemio. Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Su padre fue carpintero. Su padre fue carpintero y el oficio le enseñó. Pero quiso hablarle al mundo aquel que estaba en la perdición. Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Yo soy la felicidad, la que te vengo a traer. Y hacia Dios que está en el cielo. Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Yo sé que todos en esta fiesta vacilarán y celebrarán. Porque estamos esta noche gozando aquí en la fiesta de San Sebastián. Soy del pueblo, yo soy el bohemio. Y en la escuela de la vida soy la felicidad. Mohemio. Y en la escuela de la vida yo soy. ¡Hí! ¿Cómo decirte que no? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Opa! ¡Opa! Soy del pueblo, yo soy el bohemio, y en la escuela de la vida soy la felicidad. Treinta y tres años tenía, a mí ya que murió, y aunque lo crucificamos, a todos nos perdonó. Soy del pueblo, yo soy el bohemio, y en la escuela de la vida soy la felicidad. Atiéndeme una corona de espinas, su piel santa lastimó, con suprema valentía, a morirnos enseñó. Soy del pueblo, yo soy el bohemio, y en la escuela de la vida soy la felicidad. Escucha bien su palabra, no lo vayas a olvidar, estamos aquí en la tierra, y todos vamos prontitos para allá. Soy del pueblo, yo soy el bohemio, y en la escuela de la vida soy la felicidad. Yo soy la felicidad. Soy del pueblo, yo soy el bohemio, y en la escuela de la vida soy la felicidad. Traigo la felicidad, y del pueblo soy bohemio. Bohemio, bohemio, era aquel hombre que decía la verdad. Traigo la felicidad, y del pueblo soy bohemio. Al de pronto lo juraba y hasta un muerto levantaba, con solo escuchar su voz. Traigo la felicidad, y del pueblo soy bohemio. Es quien trae la felicidad, si tú no quieres escuchar. Traigo la felicidad, y del pueblo soy bohemio. Bohemio, bohemio, bohemio. Bohemio, bohemio. Traigo la felicidad, y del pueblo soy bohemio. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Si es un mensaje que traigo todo para ti. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Baila, baila, y tú encontrarás. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Escucha bien lo que a ti te traje. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Para que puedas sonreír. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? ¿Cómo decirte que no, sí, sí? ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Lo baila Mariana, y también lo goza Luis. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? ¿Cómo decirte que no, sí, sí? ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Escucha bien, escucha bien, escucha bien. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Escucha bien lo que traje aquí. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? De bonito, sabrosito y feliz. ¿Cómo decirte que no, sí, sí? Para hacerte sentir bien lo que traje. Con la felicidad y del pueblo soy bohemio. ¡Llorón! Muchas gracias, gracias. Sí, sí, sí.